. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada de innovación y de tecnología como una de las más importantes de América Latina. Lo que yo vengo a reflexionar con ustedes, la idea de la charla de hoy, es poder obtener un paraguas global acerca del mundo en donde vivimos respecto a las tecnologías disruptivas y a los paradigmas digitales que nos rodean. A lo largo de la historia humana hubo diferentes hitos, diferentes tecnologías, diferentes paradigmas que realmente marcaron la forma del quehacer humano. La forma en la cual consumimos contenido, la forma en la cual trabajamos, las formas en las cuales producimos tareas industriales y las formas en las cuales nos relacionamos como sociedad. Nosotros entendemos, y se reflexiona, que la evolución en un futuro no va a venir por un lado de una evolución física, sino va a venir por un lado de una evolución biológica. El ser humano, desde la prehistoria, su cerebro, nuestro cerebro biológicamente casi no ha sido modificado. Sin embargo, gracias a la tecnología como gran motor de cambio, hemos logrado estar donde estamos hoy. Como les mencioné anteriormente, vivimos frente a un paraguas, frente a una foto de tecnologías disruptivas, de exponencialidad tecnológica y de paradigmas digitales que es muy fuerte. Hablamos de muchas tecnologías, para mencionar algunas, la impresión 3D, los drones, la robótica, los diferentes patrones de inteligencia artificial, que realmente nos obligan a repensar y a reestructurar tanto modelos de negocios como modelos sociales de convivencia. El primer paraguas que quiero conversar con ustedes, trata acerca de este camino al algoritmo de Dios. Acerca de la inserción de la robótica y la inserción de los patrones de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Para hablar de esto, y un poco para ponernos en sintonía, grandes expertos estipulan que para los próximos 15 años, 4 de cada 10 empleos que hoy son realizados por seres humanos, van a ser reemplazados por autómatas y por procedimientos de inteligencia artificial. Esto nos obliga a repensar fuertemente cómo va a ser el futuro considerando este paradigma. Y para poder entender, y para poder tenerlo bien en claro esto, no significa que tengamos robotinas alrededor de nuestra vida cotidiana. La robótica no es solamente hard, sino también es soft. Son patrones autodidactas que aprenden. No son solamente elementos mecánicos que se mueven por el piso, sino también son muchas veces algoritmos inteligentes y autodidactas. ¿Qué pasaría si en un futuro, quizás para la década del 2020 o 2030, la cantidad de robots supere a la cantidad de seres humanos? ¿Qué pasaría también si el intelecto de las máquinas superaría al intelecto del cerebro humano en cuanto a capacidad de procesamiento? En cuanto a capacidad de interconexión de datos. Este es un patrón que se llama la singularidad tecnológica. Es una gran teoría de Ray Kurzweil, que los invito a investigar y abondarse en la teoría. Y hoy lo vemos reflejado en muchos sectores. Por ejemplo, en un futuro, no sería muy raro que la figura del bibliotecario sea reemplazada por un dispositivo de realidad aumentada, que nos pueda guiar a una biblioteca. Hoy en día, cuando vamos al aeropuerto, cada vez más hacemos nuestro check-in, hacemos nuestra validación de presencia con una máquina y no con un ser humano. Y el ensamblaje automatriz también cada vez está más automatizado. Sin embargo, esto no significa que va a ser el fin de la labor humana. Los trabajos más relacionados a la creatividad, los trabajos más relacionados al campo humanístico, van a seguir teniendo siempre una preponderancia que es muy fuerte y que todavía los robots no son capaces de hacer. Esto va a implicar una readaptación laboral para las próximas décadas que es muy, muy importante y tenemos que ser conscientes de esto. Para sintetizar este paraguas, una de las conclusiones o de los mensajes que me gustaría transmitirles es que el trabajo mental va a valer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas. Y esto no fue siempre así a lo largo de la historia humana. El segundo gran paraguas que quiero compartir con ustedes trata acerca de la realidad virtual y los metaversos. Las formas en las cuales generamos contenido y las formas en las cuales producimos contenido. Imaginémonos, imagínense, si pudieran tener unas gafas mágicas que los puedan teletransportar a un tiempo o un espacio, al tiempo o el espacio que ustedes quieran. Imaginémonos si en educación podríamos recrear la Revolución de Mayo con un nivel de inmersión completa. Que miremos a donde miremos, escuchemos lo que escuchemos y hasta cada vez más podamos tener un tacto, un sentimiento acerca de esa experiencia. Como por ejemplo en los videojuegos, hay chalecos cuando a uno le disparan en el entorno virtual se le genera una descarga eléctrica en el cuerpo donde le disparan a esa persona. Y también para ver un poco este mundo, este gran paraguas aplicado más que nada a la educación, me gustaría compartir con ustedes un video. Imaginémonos un mundo que combine tecnologías, que pueda combinar tecnología de realidad virtual con interfaces más humanas para el movimiento de las manos, donde podamos obtener un nivel de inmersión completo, poder maniobrar objetos que son muy difíciles de maniobrar en la vida real. Podamos ingresar a entornos que son imposibles de ingresar sin esta tecnología, como por ejemplo el torrente sanguíneo. La implicancia que esto tiene para la educación es realmente abismal. Y esta es solamente una puntita del iceberg que provee este gran paraguas. Imaginémonos poder vivir conferencias como esta en realidad virtual, juntarnos con amigos o ser sociales, o hasta vivir los sueños más lejanos nuestros, como por ejemplo volar. O por ejemplo también... Bueno, esto lo paso. Entonces... Yendo a un paso anterior, también, está la realidad aumentada. Esta inserción de capas de virtualidad en contextos físicos reales. Un dispositivo que se presentó hace pocos meses de Microsoft, el HoloLens, los lentes holográficos, presentan una realidad mixta. Presentan lentes holográficos que nos permiten recrear objetos en entornos reales para enriquecer la percepción humana. Porque básicamente esta lucha de realidad virtualidad lo que busca principalmente es poder enriquecer nuestros sentidos, poder enriquecer la percepción humana, para poder lograr hacer nuestras tareas productivas, tareas sociales y hasta tareas industriales de forma más eficaz. Yendo también a otro costado, está la realidad aumentada. La realidad aumentada, ya lo mencioné anteriormente, que es por definición, la realidad aumentada, para volver a tenerlo en claro, es cualquier inserción de una capa de virtualidad en un contexto físico real, desde un código QR, una pantalla, cualquier pantalla ubicua que nos rodee. Con dispositivos como, por ejemplo, el Google Glass, lo que nos permite, hay aplicaciones como Face.com, que tiene a hoy 35 millones de caras en línea. Entonces, yo puedo mirar a una persona y obtener toda su información desde sus redes sociales hasta todos los atuajes digitales que se encuentran vinculadas a esa persona en internet. Las implicancias éticas y morales que tienen esas tecnologías que es realmente muy fuerte. Y hasta hay ya patrones que prohíben entrar con dispositivos Head Mounted Display en ciertos espacios por estos límites morales, éticos y hasta corporativos también. El tercer gran paraguas que quiero compartir con ustedes trata acerca de, no la realidad de la virtualidad, o no directamente, pero sí acerca de la digitalización en contra de la materialización. Desde la invención de la computadora personal y desde el auge de internet como gran red de computadoras interconectadas, el mundo corporativo y los seres humanos buscamos digitalizar objetos. Pasar átomos, pasar partículas físicas reales a bits. a un objeto o a un diseño realizado enteramente en un entorno informático digital. Con tecnologías como la impresión 3D lo que buscamos es hacer a la inversa. Es convertir bits a átomos. Es convertir partículas generadas en un entorno informático digital a una partícula a un átomo físico. Sin importar en qué materia prima sea. Hoy en día la impresión 3D está en un pico de expectativas muy importante. Y la idea es poder compartir con ustedes con algunos de los avances que se desarrollan en este campo. Y un poco también para traer a escena, me gustaría compartir con ustedes dos frases también para reflexionar un poco qué decían grandes empresarios corporativos allá por la década del 40 y del 70. Ken Olsen, fundador de Digital Equipment Corporation, que era una de las empresas de computación más importantes de la década del 70 y del 80, decía que no había ninguna razón o que no había razón alguna por la cual alguien quisiera una computadora en su casa. Miremos dónde estamos hoy. Y Thomas Watson, presidente de IBM en el 43, decía que sí, que sí había un mercado para las computadoras personales, quizás de 5 en todo el mundo. No tenemos que explicar, menos en un encuentro como Radio Innova, las perspectivas estas y qué tenemos que pasar hoy en día. La impresión 3D realmente plantea un dilema muy fuerte en relación a modelos corporativos que facturan miles y millones de dólares. Plantea una readaptación muy fuerte de los modelos de transporte. Porque en un futuro quizás no haya depósitos. Para la década del 2035 se estipula que el 50% de la producción va a estar de la mano de manufacturas aditivas y de impresión 3D. Entonces, si yo tengo un auto importado, quizás no voy a tener que ir a comprarlo a un depósito. Me van a enviar un archivo digital por mail o por alguna otra tecnología. Yo voy a ir a un centro de impresión 3D cercana o en mi misma casa y voy a imprimir ese repuesto. Esto plantea una readaptación muy fuerte desde varios entornos. La impresión 3D, para poder contarles un poco acerca de la tecnología, es una tecnología que nace más o menos a principios de la década del 80 y primero estaba llamada como la máquina de prototipado rápido. Se usaba principalmente por grandes corporaciones para hacer, valga la redundancia, prototipado rápido. Cuando se libraron las patentes de la impresión 3D, se empezó a trabajar en el esquema de la masificación de esta tecnología. En la democratización de la producción mediando esta tecnología. La primera impresora 3D que se lanzó en el mercado fue la RepRap. Una impresora 3D de código abierto que cualquiera de ustedes puede acceder a los planos y armarlas ustedes mismos. Es más, muchas partes de la RepRap se imprimen en 3D. Entonces, las mismas impresoras pueden imprimir un gran porcentaje de estas impresoras. Y más o menos por el año 2005, 2006, 2007, RepRap se une con Thingiverse. Thingiverse hoy en día es la librería de archivos de impresión 3D más grande del mundo. Y ofrece un catálogo gigante de productos que cualquiera puede imprimir. Y un poco para dimensionar esto, les quiero mostrar dos datos. El primero es que hoy en día, el 50% de la cuota de mercado, el 50% del market share en el mundo de la impresión 3D, son de código abierto. Son empresas de código abierto. Principalmente MakerBot y RepRap. Las demás se fueron fusionando, se fueron modificando. Y el otro es que hoy en día en Thingiverse, en esta gran librería gratuita de archivos de impresión 3D, hay más de 30.000 objetos. 30.000 objetos que nos obligan a repensar dilemas de propiedad intelectual, que nos obligan a repensar modelos corporativos, que son realmente, es una adaptación que es muy, muy fuerte. Para mencionarles nada más algunos de los proyectos, está esta silla de ruedas para perros, que también puede ser remixada y hacer versiones mejoradas, también con diferentes adaptaciones. O el caso de la Raptor Hand de Enable, también que tuvo una prótesis de una mano, que también tuvo varias adaptaciones en los diferentes territorios. Imaginemos la impresión 3D y este gran paraguas con sinfín de potencialidades para otras industrias. Imagínense, dentro de los próximos 10 años, que venga una impresora 3D a un terreno y puede imprimir una casa, y puede imprimir una vivienda. El año pasado en China hubo una prueba experimental, obviamente no comercial, que imprimieron 10 viviendas de 45 metros cuadrados, cada una en 48 horas. Reduciendo costos abismalmente, porque cada una de esas viviendas sale alrededor del 7 o el 8% de una vivienda tradicional con materiales constructivos tradicionales. Imaginémonos que en los próximos 10, 20 años, podemos imprimir alimentos, podemos imprimir tejidos celulares. Realmente, la impresión 3D está catalogada como la tercera revolución industrial por estas sinfín de potencialidades que presenta consigo. Para mencionar algunos casos también que fueron interesantes, hace unos 4 o 5 meses, hubo el caso de la primera impresora 3D que fue al espacio para poder crear los repuestos de la nave, lo que necesita en tiempo real, con una impresora con tecnología de impresión 3D. Y todo, como gran tecnología, tiene dilemas éticos y de gran alcance. Cuando se inventó, por ejemplo, la bomba atómica, no se pensó que se iba a usar para qué se utilizó. Y como cualquier gran tecnología o tecnología disruptiva, tecnología exponencial, los límites de uso son muy finos. Entonces, sí, podemos imprimir una prótesis de una mano en 24 horas, quizás al 2% de costo de una prótesis tradicional. También podemos imprimir un arma bajándola de Pirate Bay en pocas horas de impresión. Entonces, la legislación y los usos sociales y corporativos, la regulación de los usos sociales y corporativos es fundamental. Y también vinculada a la propiedad intelectual, obviamente. Entonces, cada vez están surgiendo más hubs de impresión, más centros de impresión 3D, cada vez se está masificando más la impresión 3D para las casas, para los hogares. Y les quiero contar la experiencia local que tuvimos en el último año y medio. Ya hace un año y seis o un año y siete meses alrededor, se fundó el 3D Love Fab Café en Palermo, un bar con impresoras 3D donde uno pudiera tomar algo y mientras tanto se puede imprimir una caracasa para un celular personalizable. Entonces, después, meses más tarde, el año pasado, se fundó en México. Y en enero o febrero del año 2014, esto es un screenshot de Facebook, Ivana Jiménez, la madre de un chico de 11 años de tres agarrobos, a 500 kilómetros de acá de Capital, nos manda un mensaje y nos pregunta, tenía un hijo, tenía Felipe, que Felipe tenía una enfermedad congénita en la mano izquierda, y nos pregunta si nosotros éramos capaces de imprimir una prótesis impresa en 3D o de venderle una máquina, de venderle una impresora 3D. Entonces, nosotros, con un equipo formado por chicos más vinculados a la ingeniería, por emprendedores también como ustedes, y también por diseñadores 2D y 3D, empezamos a investigar y bajamos varios modelos disponibles por Creative Commons. Le pedimos a Ivana que nos mande un dibujo a mano alzada de su mano derecha, también para poder hacer algo que sea similar y que pueda articularse bien. Y fundamos Darwin Research, una ONG que se dedica a investigar y a experimentar con tecnologías disruptivas. Dentro de Darwin Research hicimos un proyecto que quizás lo escucharon en los medios, le imprimimos la prótesis de la mano y se la entregamos. Quiero compartir con ustedes un trailer breve de un documental que está por ser en los próximos días sobre lo que hicimos. Cuando nosotros hicimos la primera prótesis para Felipe, Felipe estaba contento porque se podía agarrar de la baranda en el colegio. Yo nunca había pensado en la baranda en el colegio. Bueno, pero resulta que Felipe cuando baja la escalera en el colegio, a él le tocaba de la fila del lado de afuera donde no se podía agarrar de la baranda porque no tenía la mano. Mi sueño es cada vez que yo veo algún problema que puede ser resuelto por medio de la tecnología, hacerlo, digamos. Y en eso es en lo que trabajamos y en lo que estamos. Un ecosistema funciona mientras está en equilibrio y ese equilibrio funciona también entre las personas. Digamos, yo no puedo vivir una vida de súper ostentación entendiendo que afuera hay gente que no cobre. Decidí que si me tenía que gastar toda la plata que tenía, me la iba a gastar, pero quería vivir algo importante y trascendente en mi vida que tuviera como un antes y un después. Uno puede llegar a hacerse adicto a querer cambiar el status quo y querer ayudar. Gracias. Gracias. Este es un pequeño avance de un documental que hizo la gente de Possible.com que se lanza en las próximas dos semanas. También un poco de resumen lo que pasamos para poder lograr este caso. Después de la entrega de las prótesis a Felipe, nosotros generamos una campaña que fue la campaña mano por mano que la presentamos en la Usina del Arte en julio del año pasado para también para poder tratar de llegar a más casos, para poder tratar de cubrir este abanico de casos que se nos iban presentando y nos iban pidiendo. Entonces, dimos varias charlas, estuvimos mucho en medios y la verdad que logramos, hoy en día hay una base de más de 400 casos que estamos buscando las formas de poder llegar a todos y resolverlos. Eso no solamente con el tema de la prótesis de mano, sino con otro tipo de tecnologías. Y realmente estamos trabajando muy fuerte en la investigación y el desarrollo para un mejor bienestar social. Un poco para sintetizar lo que hablamos hoy, les quiero dejar dos reflexiones. La primera es, nosotros tenemos una evolución tecnológica que realmente crece a ritmos exponenciales. Una evolución tecnológica que realmente tenemos que estar muy actualizados, que tenemos que realmente estar conscientes de lo que estamos atravesando y de lo que estamos viviendo. Y por detrás están los cambios sociales, los cambios políticos y los cambios económicos. Esta brecha que hay en el medio es nuestra oportunidad como emprendedores, como personas vinculadas a la industria corporativa, como partícipe de esta disrupción digital que estamos viviendo para poder lograr un mejor bienestar social y para poder ser conscientes de los emprendimientos y los impactos en las comunidades que estamos teniendo. Y para finalizar, les quiero dejar cuatro mensajes o cuatro tips o cuatro reflexiones finales. La primera es que sigamos promoviendo el diálogo. Realmente hablemos, participemos en nuestros encuentros, que realmente podamos lograr un diálogo para poder entender cuál es la necesidad de nuestras comunidades y realmente poder entender dónde estamos trabajando y en las internas que estamos trabajando. El segundo es, animémonos a desafiar los límites de la realidad de la virtualidad usando tecnologías disruptivas. Animémonos a desafiar estos límites. Las tecnologías están disponibles cada vez más con paradigmas como el internet de las cosas o con paradigmas como la apertura de datos realmente o la producción colaborativa. Cada vez esto es más factible. El tercero es, enriquezcamos la percepción humana. Sin, siempre considerando el aspecto social y el aspecto cultural, pero podemos enriquecer la forma en la cual vivimos y nuestros sentidos. Y como último mensaje, realmente, empujemos el status quo para poder realmente lograr una transición óptima y una evolución en nuestro bienestar social. Gracias. Aplausos. Gracias. Sí, no, el micrófono está acá, perfecto. ¿Alguna pregunta para Joan? ¿Alguna pregunta? Ahí hay una Los dos justos que están ahí al lado son los que más preguntaron en todo Red Innova Muy bien Yo en realidad estaba esperando a ver si había otra pregunta Quizá deberías hablar con Max de Preguntados que vino ayer para incluir tus preguntas Bueno, no capaz lo dijiste y se me pasó entre tanta información pero mi pregunta es si por ahora solamente hicieron manos ¿Cómo se llaman? ¿De manos? ¿Prótesis de manos? ¿Prótesis de manos? ¿O están haciendo además otra parte del cuerpo y satisfaciendo otras necesidades de las tantas que hay? El micrófono, ahí está Nosotros desde Darwin lo que hacemos es investigar, difundir y lograr estas soluciones Después, el caso puntual de las prótesis de manos probablemente termine una política legislativa para poder llegar a más casos Internamente en Darwin estamos investigando desarrollo de otras partes del cuerpo de prótesis de otras partes del cuerpo también para poder que sea para que esto sea más accesible y para poder ofrecer soluciones que sean realmente interesantes ¿Más preguntas? Hola, ¿cómo estás? Yo soy economista y me parecen súper interesantes estos temas pero siento que hay como son temas muy técnicos todo lo que es nanotecnología o prótesis impresión 3D ¿Cuál es la mejor forma para gente que no tiene una formación técnica en tecnología para reducir ese gap? Como cualquier tecnología que se va instalando en la sociedad también tiene diferentes procesos sociales diferentes procesos hasta la educación es fundamental acá y la legislación también es fundamental en esto Lo que te recomiendo para poder entrar la impresión 3D no es chino no es algo imposible se puede entrar de diferentes aspectos Otra vez hoy en día tenemos librerías de datos que son gigantes para poder tomar modelos hechos para poder readaptarlos para poder empezar a experimentar con esa tecnología y cada vez más se van masificando los dispositivos también para que uno pueda empezar a jugar con esa tecnología así que no es yo no lo considero una industria absolutamente técnica aunque sí todavía tiene un conocimiento técnico de no podemos ir a una casa electrodoméstica comprar impresora 3D y empezar a imprimir cosas en nuestro hogar de forma tan sencilla ya sí obviamente tiene una capacitación pero no es algo extremadamente técnico Sí, un viaje para... Estamos, Joan muchísimas gracias un fuerte aplauso Gracias. ¡Gracias! Gracias.